Y hoy, como le decía al Señor, Señor, como no es una prédica, yo quiero compartir lo que Dios viene trabajando conmigo, en mi corazón, en mi vida. Y te voy a contar algunas intimidades de la moni, diría yo, como cosas que son pertenecer a mi historia y que a veces Dios me trae a la memoria como para ilustrarme a mí misma lo que Él me quiere volver a repetir o volver a enseñar. Y hoy hablaba con los chicos en la escuela, yo decía, yo tengo formación contable, estudié, soy perito mercantil, estudié cuando era joven y después que me recibí trabajé en estudios contables. Pero en la época en que yo trabajaba en el estudio contable no había computadoras, no había nada. Teníamos una calculadora cifra 121 que hacía un ruido increíble, pero hacía las cuentas. Pero teníamos una y trabajábamos el contador, una contadora y dos administrativas que no éramos contadoras y la máquina era solo una, así que llegaba primero y que no llegara el jefe porque el jefe te sacaba la computadora todo el tiempo. Entonces, bueno, yo era capaz, te aseguro, de llegar antes a mi trabajo para poder acaparar la calculadora porque si no tenías que hacer todo a mano, tenías que hacer todas las cuentas a mano. ¿Sabes lo que es liquidar sueldos a mano? Y tabulábamos todo en papel. Era una antigüedad, soy antigua, muy antigua. Vintage, digamos, para ponerle un toque más. Y hoy en día, todo eso que yo hacía, hoy en día metés información en una compu y se hace solo. Yo tengo la compu y llevo las finanzas de emisiones, yo meto los números, autosuma, multiplica, me saca porcentaje, hace todo la compu, ¿no? Y qué bueno que tenemos la tecnología a nuestra disposición porque nos agiliza un montón el trabajo. Pero también nos atrofia un poco el ejercicio de esforzarte por algunas cosas, ¿no? De repente, ahora si no tengo compu, agarro el cuaderno, chico, y hago las cuentas. Casi todas las carreras hoy en día tienen como toda esta posibilidad de la tecnología, ¿no? Trabajaba en una empresa un tiempo que era una empresa de, hacían hormigón y todo eso. Y tenía a mi compañero que era maestro mayor de obra, también hacía toda la planificación porque vendíamos el hormigón para afaltar calles, para casas y todo, pero había que hacer todo el plano y el cálculo de cantidades. Y mi compañero lo hacía todo a mano y hacía todos los planitos, todo hoy en día metés la información en una computadora y te hacen los planos. Yo no puedo creer, ¿no? Pero antes no era así. Y no digo que antes era mejor, ¿no? Simplemente que esta semana que pasó, yo estaba mirando unos memes, ¿viste? Porque los memes también de Oteal. Yo estaba mirando unos memes de un chico que estaba re frustrado, pero re frustrado porque fue a la carnicería, quería un pedazo de carne para cocinar al horno, ¿no? Y fue a la carnicería y dijo, dame un pedazo de carne al horno. Y el carnicero le dijo, bueno, ¿qué querés? ¿Vos qué sabés, Lucas? Como colita de cuadril, nalga, tapa de asado. El pibe tenía una frustración porque no conocía los cortes, pero decía, dame un pedazo de carne al horno. No, te la voy a dar para que la cocines al horno, pero al horno la vas a cocinar vos. Pero decime, ¿qué querés? El pibe tenía una frustración que casi al borde del llanto, él contaba que había ido a la carnicería y se había frustrado. Yo decía, tan bajo nivel de resistencia tenemos a sentirnos frustrados. Y hoy compartía con los chicos acerca de una religión y yo les decía, esta religión nació a través de un tipo que se refrustró de la vida. Entonces, quiero hablarles de esto, ¿no? O sea, del poco nivel de esfuerzo que hoy en día nuestra sociedad demuestra. Y este creo que sea nuestro tema. Hoy en día la gente quiere trabajo en casa, si fuera posible. Tengo mi hijo, trabajó muchos años en una empresa, renunció porque consiguió un trabajo en casa. Y hace todo de la computadora en pijama. Y está bueno, o sea, le pagan bien, todo está bueno. Pero es como que cada vez se busca más la comodidad, ¿no? Porque antes ir a un trabajo te demandaba levantarte temprano, viajar en colectivo. Algunos te exigen uniforme también, no podés ni elegirte la ropa. Como llegar a horario, cumplir con una serie de cosas, ¿no? Y ahora la gente no quiere eso, ¿no? La gente quiere todo así como rápido, todo fácil, todo accesible y lo más cómodo posible. ¿Está mal? No, no está mal siempre y cuando eso no perjudique como áreas de tu carácter, ¿no? Y, por ejemplo, vos entrás en internet y te encontrás cosas como esta. Por ejemplo, ¿cómo ser millonario en cinco pasos? ¿No? Decís, ¡ay, qué fácil! Son cinco pasos y me hago millonario. ¿Cómo adelgazar 30 kilos en una semana? Ahí entramos todas, ¿viste? A ver qué es. Y te ofrecen estupideces. Hay una que no sé si las chicas están viendo ahora que con café instantáneo y limón. Toda la vida tomé café instantáneo y mirá cómo estoy, gorda. Así que no resulta el café instantáneo para adelgazar, ¿no? Pero, claro, ¿qué queremos? Que sea fácil, que sea rápido, que sea lo más... Lo que yo me esfuerce lo menos posible, ¿no? Tengo uno que me manda... Porque un día entré a mirar, ¿viste? Con mi afán de aprender inglés, Sara, entré a mirar. Y hay uno que me manda mail tres veces por día, por lo menos, que aprenda inglés, hable inglés sin aprender gramática. ¡Mentira! No podés aprender inglés si no estudiás, ¿no es cierto, Sara? No se aprende inglés así, por osmosis, digo yo. O sea, no se transmite así. Pero te ofrecen. Y todo parece que es fácil, ¿no? Y entramos en este juego, ¿no? Y es interesante, cuando yo leo mi Biblia, no encuentro nada que Dios nos diga, vení que es fácil, ¿no? Vení, vení y vas a la salvación. ¡Ah, sí! No costó nada, ¿no? Recién estábamos cantando. ¡Ay, no! Estos himnos que nos hacen reflexionar acerca del gran sacrificio y la gran misericordia de Dios sobre nuestra vida, ¿no? Que no fue tan fácil, no fue gratis, no fue así nomás. La Biblia nos habla todo el tiempo y a nosotros no nos pide sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Jesús. A nosotros nos demanda esfuerzo, ¿no? Es otro el tema, esfuerzo, ¿no? Y quiero compartir un texto de la Palabra de Dios en Deuteronomio 31.7, ¿no? Y vamos a encontrar muchos, pero muchísimos versículos en la Biblia que nos hablan del esfuerzo, ¿no? Y Deuteronomio es lo que Moisés le aconseja a Josué. Qué suerte que alguien me lo va a poner acá atrás, porque yo acá si abro mi Biblia ni una letra chiquita no voy a ver. Muy bien. Y dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría y tú se las harás heredar. Ahí había un propósito, había una comisión, había un trabajo para hacer y un solo requisito, esfuérzate, porque no te va a ser fácil. No va a ser que vamos, vamos, subamos todos al carrito y entremos. Había que hacer un esfuerzo, ¿no? Salomón también recibió este mismo consejo de parte de su padre, de David. En Primera de Crónicas 28-20 tenemos también este consejo de David a Salomón que le dice, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Había también un trabajo monumental que hacer con ese templo y con todo lo demás, pero también teníamos este prerequisito de decir, esfuérzate. Y después tenemos otra historia que me gustó mucho y no la estaba releyendo hoy porque no me la acordaba, la historia del rey Asa. En Segunda de Corintios 15-7 también tenemos como esta recomendación, digamos, que dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y este texto suelto habla solamente de esfuerzo, pero en el contexto de la historia el rey Asa estaba por 10 años luchando contra un ejército etíope de un millón de personas y la venía pasando mal, ¿no? Pero él buscó a Dios y Dios le da la victoria, pero le dice, esfuérzate, esfuérzate, esfuércense ustedes y no desfallezcan. O sea, no solamente esfuércense, sino no se cansen. O sea, un paso más, un paso más, ¿no? Y me gustaría sacar como dos o tres cositas nada más de estos pasajes. Y uno es que Dios me traía hoy al recuerdo, ¿no? De algunas cosas que yo viví cuando era chica. Saben que mi papá tenía un corralón cuando yo era chica y a mi papá lo estafaron y mi papá perdió todo. Quedamos, literalmente, quedamos en la calle. Pero te lo digo así, no es que, ah, quedamos en la calle porque perdimos el negocio. No, perdimos el negocio, perdimos la casa, perdimos todo. Quedamos en la calle, literalmente, y nos fuimos a vivir a una casita así de maderita, prefabricada, una piecita en un pedacito de un terreno de una tía que nos prestó. Imagínate, ¿no? Empezar de cero, de menos cero, de nuevo. Mi papá yo creo que nunca se levantó de eso, ¿no? Pero yo recuerdo que yo era chica y mi papá, por ejemplo, en el tiempo de verano, imagínate, olvídate que una vacación ni nada por el estilo, era hambre, hambre, era fiesta cuando comprábamos fruta, ¿no? Pero en los meses de verano mi papá tenía un toldo de negocio. ¿Vieron los toldos que ponen en los negocios? Antes eran de lona, ¿no? Porque eran impermeables. Entonces, mi papá tenía un toldo que no sé dónde lo había conseguido y armaba con maderas una estructura y ponía el toldo así y nos armaba la pelopincho, ¿no? Y en mi casa no había canillas, porque no teníamos instalaciones de nada, era una casita de madera, tipo ranchín, ¿no? Entonces, pero teníamos una bomba, no la bomba de agua que ahora, de esta que vos vas a apretar un botón y sales, hace... Teníamos esas que, ¿ves? Vos, Claudio, las conocés también, ¿no? Esas que había que bombear. Cada ejercicio de estos es un chorro, un chorro de agua, ¿no? Entonces, yo tengo dos hermanos y mi papá, él armaba la estructura, pero decía, la tienen que llenar ustedes, ¿no? Entonces, con mis hermanos era, bueno, 20 cada uno, 20. Y para nosotros casi era un juego. Y los vecinitos, si se querían meter, tenían que venir a bombear. Y los primitos, si querían entrar, y si no bombeaban, te quedaban mirando y no te dejábamos entrar, éramos malos, malos. Entonces, era, a ver, y de verdad que dolía en un momento. Los primeros 20, capaz que le daban con todas las ganas, después los últimos ya era como que te costaba más. Pero lo hacíamos con tanta alegría, porque después disfrutábamos de la pelopincho, de la pileta. Era la pileta del barrio esa. Y yo decía, señor, como cosas tan simples, ¿no? De la vida, que a pesar de que había que hacer un esfuerzo, mi papá usaba también estas circunstancias de la vida para enseñarnos, que nosotros teníamos que hacer nuestra parte, si queríamos disfrutar de un poco de refresco, ¿no? Siempre había que hacer algo, ¿no? Y nos enseñó a esforzarnos por las cosas que queríamos disfrutar, ¿no? Y después había que lavarla también y todo eso, ¿viste qué? Pero esto del esfuerzo. No hay nada en la vida que sea bueno que no demande un esfuerzo. Nada que sea bueno es fácil. ¿Cuál es el mejor celular que te podés comprar? ¿Cuánto cuesta? ¿Es barato? No. Cuando pensamos en una compu, ¿qué compu querés tener? ¿La compu marca Pirulo o la Mac? La de la manzanita queremos todo, pero la de la manzanita es la más cara. ¿Por qué? ¿No? Y justamente cuando pensamos en las mejores marcas para las cosas o en los mejores productos, entendemos que tienen un costo. ¿Por qué? ¿Por qué son más caros que otros productos? Porque la materia prima que se usa es mejor, ¿no? De repente una Mac tiene ciertas características que la hacen la computadora más eficaz, más veloz. De repente yo tenía una Acer que tenía no sé cuánto RAM y me tira. Como una cacharra. Bueno, ahora mi cacharrita sigue funcionando. Nunca me dejó de a pie, pero siempre era lenta, ¿viste? En los hinchos siempre llegaba a un último. Siempre llegaba al último con mi cacharrita. Pero el Señor me bendijo y ahora tengo otra mejor. Todavía no es la de la manzanita, pero vamos bien. Pero yo digo, o sea, para que el producto sea bueno, ¿viste? Cuando vos te querés comprar una ropa, ¿no? Si querés comprar barato, sabés que te va a durar poco. Ahora, si queremos algo que realmente sea bueno, aunque sea una ropa, la calidad de la tela, todo, ¿por qué es más caro? Y porque demandó mejor materia prima, demandó más esfuerzo, demandó una diferente tecnología también para producir calidad. ¿Y por qué nosotros pensamos que en nuestra vida las cosas van a ser diferentes? ¿Por qué pensamos que en nuestra vida las cosas tienen que ser todo así rápido como la comida rápida? A mí no me gusta la comida rápida. No me invites a McDonald's porque te voy a comer la hamburguesa y te voy a tirar todo lo demás. Entonces, esforzarse funciona en todas las áreas de la vida. Esforzarse para los estudios. Hoy yo compartía con los chicos, la verdad, esta semana fue una semana de muchas cosas. Y hoy tuvimos un tiempo tan lindo, hablando un poco de apologética cristiana, y yo les decía como, a mí me parece que siempre me falta más. Y yo estudio, y me intereso, aprendo. Los chicos me dicen, ay, cuántas cosas, a ver, cuántas que no sé todavía. Pero yo cada vez que voy a dar una clase, de cualquier cosa que sea, aunque la haya dado 20 veces, yo no es que vuelvo a leer los apuntes viejos, yo vuelvo a investigar porque sé que siempre voy a rescatar algo más. Yo quiero aprender. Cuando se trata de la palabra de Dios con más razón, yo quiero sumergirme cada vez más, ¿no? En nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, esto es así. Y hoy me acordaba de mi experiencia de Nico. Yo hice mi Nico. Hice mi Nico. Todos los pibes y la moni. Tenía 55, 56, ¿no? Hice mi Nico. Y me acuerdo que yo hablé con el director de la base y le digo, chavo, ¿te parece que yo puedo hacer el Nico? Y el director de la base me conocía, me dijo, mira, no hay nada en un Nico que vos no seas capaz de hacer, porque yo te conozco, vos sos capaz de hacerlo. Y yo dije, bueno, vamos. Y me fui. ¿Para qué, madre mía? Y hoy me acordaba mi compañera, mi co-equiper, Aldana. Y Aldana bajó la guardia ante que yo. Pero recuerdo que en un momento realmente estábamos muy cansados. Nos habíamos perdido, así que caminamos kilómetros de más que no te puedes imaginar. Y en un momento la persona que estaba liderando el equipo, como responsable de nosotros, se acerca a mí y me dice, Moni, te libero. O sea, hasta acá hiciste tu máximo. O sea, debe haber visto mi cara, que yo estaba muriendo en vida. Caminaba como un zombi o algo así. Y me dice, hasta acá te libero. O sea, hiciste tu máximo. Y me alentó, y qué sé yo, y yo la miraba, y la miraba. Y un momento yo le dije, si vos me estás hablando como líder, ¿estás viendo algo que yo no veo? Porque digo, bueno, si me desmayo ahí, ella me está viendo que yo estoy al borde de que me tengan que internar, está bien. Le digo, pero si vos me estás preguntando a mí qué yo quiero hacer, yo creo que tengo un desafío de completar esta... Tengo que enfrentar esto y tengo que llegar al otro lado. Y ella me dice, pero vos estás segura. Le digo, si yo estoy dispuesta. Pero fue como automático decir, declarar, que yo estaba dispuesta a continuar adelante a pesar de mi cansancio y a pesar de todo lo que estaba viviendo y llegar a completar el desafío. Y no solamente yo me sentí como llena de energía, sino también al dar lleno de energía. Y el resto del equipo. Y completamos. Completamos. Y fue como... Yo me acuerdo que cuando llegué al final del recorrido, los chicos me abrazaban, me besaban. Los chicos que habían estado haciendo toda la logística. Moni, la Moni era la... Y yo no entendía. Yo tenía tanto cansancio y no entendía nada. Y yo decía, no entendía. Y dice, vos sabés lo que hiciste. ¿Vos tenés una idea de los kilómetros que caminaste? No sabía ni en qué día estaba ya a esa altura. Pero fue desafiarme a mí misma por algo que para mí representaba un desafío. No solamente lo físico. Había algo más allá. Y Dios trató tantas cosas tan profundas. Me habló de tantas cosas tan profundas en esa experiencia. Que yo... No te digo que la volvería a hacer. Ahora no. En auto la haría de vuelta. Pero acompañaría a alguien, ¿eh? Como logística capaz que sí. Pero de verdad, como estoy tan agradecida a Dios, ¿no? La vida espiritual es así. O sea, las disciplinas espirituales son así también. La oración, chicos, es algo que no podemos negociar. El escudriñar la palabra es algo que no podemos negociar. Y estos días yo hablaba de las resoluciones de fin de año. Estuvimos mucho con el tema Biblia, Biblia, ¿no? Y yo decía, bueno, a principio de año, entonces, este año voy a leer la Biblia. Y llegué hasta marzo con mucha suerte, ¿no? El lunes empiezo la dieta. Nunca el lunes. Yo paso de domingo a martes. Así en un salto pasa, ¿no? No sé por qué. No entiendo. Se me va del alma en aquel lunes. Pero siempre como que nos proponemos algo, ¿no? Pero después cuando hay que hacer el esfuerzo, no estamos dispuestos. Pero sin embargo, cuando realmente nosotros nos proponemos y nos desafiamos a nosotros mismos a hacer un esfuerzo, ahí nosotros vamos a notar y a ver la diferencia. Pensaba en Daniel, ¿no? Daniel. Y, viste, que no me digan que yo porque soy chico, vos porque sos grande, Moni. No, porque a mí me cuesta más que a vos. Te lo puedo asegurar. Es una lucha. Cada vez que tenés que tomar una decisión de algo que tiene que ver con disciplinas espirituales, es una lucha. Yo posta todo el día sin comer, pero el día que yo digo, hoy voy a ayunar, a las 8 de la mañana ya tengo hambre, ¿no? Porque se entabla una lucha interna que tiene que ver no con el mundo material, sino con el mundo espiritual, ¿no? Entonces, pensaba en Daniel. Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, era un mocoso. Era un adolescente, ¿no? Sin embargo, dice que él tomó una decisión, ¿no? Simple, ponele, simple ponele, de no contaminarse. Y esto no era solo cuestión de comida, ¿no? Porque todos hablamos de que él no se quería contaminar con la comida del rey, porque estaba consagrado a los ídolos, a esto, a esto. Pero no era solo cuestión de comida. Involucraba eso, oración y muchas otras cosas más. Pero todos los días, ¿no? Imagínate vos en Babilonia. Que venga Lucas y te sirva una mesa así, como todas las cosas que nos mostraban hoy los chicos fotos. Sushi, quesadillas, sopes. Todo eso está delante y vos decís, no, a mí dame porotitos. No, yo lechuguita hervida. Seguir estos principios le demandó un esfuerzo de renuncia, ¿no? Era más que, a mí se me ponen un pollo, yo sé cómo le entro al pollo de cabeza. Me tiento. A veces sube el olor de la cocina ahí arriba y se siente un olor de comida y uno ya se le despierta todos los sentidos del apetito, ¿no? Pero él y sus amigos hicieron un esfuerzo de seguir una dieta estricta. Y esto a la larga le dio resultados como vos no te podés ni siquiera imaginar, ¿no? Porque la Biblia dice que fue hallado 10 veces mejores. Y Daniel fue ministro en Babilonia de cuatro reyes. Belsasar, Nabucodonosor, Darío y Ciro. O sea, los reyes se morían y Daniel estaba ahí firme, seguía siendo ministro en el reino babilónico y en el reino persa. Y fue, miren, uno de los principales mandatarios del imperio, o sea, él era capo, capo, se convirtió en ministro jefe de los sabios, o sea, todos iban a consultarle a él, era el rector de lo que equivalía en ese tiempo a la Universidad Nacional de Babilonia. O sea, él era el que dirigía todo lo que en aquella época era considerado como el centro de la sabiduría, una universidad babilónica, ¿no? Fue gobernador de los judíos que estaban en cautiverio y también fue gobernador de las provincias en Babilonia. ¡Guau! Cuando vemos la vida de él, nosotros queremos ser como Daniel. Pero, ¿quién quiere comer porotito todos los días? ¿Quién quiere el esfuerzo que demanda el llegar a tener esa autoridad en Dios? ¿No? Y pensaba también en Josué, ¿no? Josué, leímos al principio, Moisés le dice, vos vas a hacer que los judíos hereden todo lo que Dios les prometió, pero esforzate. Ahora, cuando Moisés estaba en el monte, cara a cara, hablando con Dios, ¿dónde estaba Josué? ¿Dónde estaba? Estaba en el tabernáculo, rodilla clavada en tierra, orando a Dios, esperando que Moisés baje. Entonces, había un esfuerzo. No es solo por carita linda o porque era el amiguito de Moisés. Había esfuerzo. Entonces, vamos a encontrar que todos los personajes de la Biblia importantes que hicieron cosas trascendentes en la historia fueron personas esforzadas, ¿no? Y si nosotros queremos lograr objetivos importantes en Dios, tenemos que ser personas esforzadas. Y otra cosa que quiero dejarte es esto de no te canses. No te canses, ¿no? La Biblia habla también de que el cansancio es una elección. ¿No? El cansancio es una elección. Galatas 6.9 dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cegar si qué? Si no te cansás. O sea, seguí haciendo el bien, aunque no veas nada. Seguí haciendo el bien. O sea, que dejarnos vencer por el cansancio que muchas veces nos pasa cuando decimos, pucha, estoy invirtiendo tanto en esto. Ay, me mato en hacer la reunión, vienen cuatro gatos locos. Para esos cuatro gatos locos Dios nos puso, ¿no? Entonces, no importa. No importa. No tenemos que cansarnos. Y también la Biblia dice que el Señor Todopoderoso nos ayuda en nuestras debilidades. Dice que Dios es quien da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas de quien no tiene ninguna fuerza. Entonces, quiere decir que si nosotros en algún momento de nuestro servicio decimos, no, ya estoy cansado, entonces realmente tenemos que rever nuestras propias decisiones. Esforzarte es tu decisión y dejarte vencer por el cansancio también es nuestra decisión. Y esperemos en Dios nuestra recompensa. Si muchos de nosotros tendremos la suerte de ver aquello para lo que tanto nos esforzamos, aquello para lo que tantos trabajamos, quizá Dios nos dé la posibilidad de ver la recompensa con nuestros propios ojos. Pero aunque así no sea, la recompensa igual la vamos a ver porque algún día, no sé vos, yo tengo la esperanza que voy a llegar al cielo y allá me van a estar esperando, ¿no? Me van a estar esperando con mi bendición, con las recompensas del trabajo que he hecho y no porque Dios sabe que no hacemos lo que hacemos por la recompensa, lo hacemos porque lo amamos. Yo tengo desesperación por conocer más profundamente a Dios, ¿no? Pero esperar la recompensa no está mal, ¿no? Esperar la recompensa y cuando hablo de recompensa no hablo de cosas materiales, hablo de algo mucho más delicadamente profundo que es llegar a un grado de relación, de amistad con Dios. Cuando nosotros nos esforzamos en las disciplinas espirituales, llegamos a este grado de conocimiento, de relacionamiento con Dios tan profundo que podemos escucharlo sin obstáculos, que tenemos esta libertad, ¿no? De entender lo que quiere y de que Él nos entienda a nosotros y que podamos establecer esta relación de amistad con Dios, ¿no? Así que quiero dejarte estos textos como, ya te digo, más que nada como una reflexión, algo que Dios está trabajando conmigo. Dios a esta altura de mi vida donde como quizá a veces sí me canso, a veces mis compañeras de ministerio pueden dar fe que a veces se me chifla el moño, ¿no? Se me nota cuando yo estoy cansada porque se me chifla el moño, chico. Entonces, y a veces digo, ya está, listo, se acabó, está acá, ¿viste? y Dios me vuelve a poner los melones, me vuelve a acomodar los melones en el carrito y me dice, no, todavía como demando más esfuerzo, todavía demando que te comprometas más conmigo, todavía quiero que sigas trabajando áreas de tu carácter que tienen que ser transformadas, todavía quiero darte más, pero también quiero que me busques más, que profundices más, que te comprometas más, ¿no? Y quiero invitarlos a que esta noche puedan orar a Dios, ¿no? Y como involucrarse y recomprometerse con Dios en esta aventura, ¿no? La sociedad de nuestro tiempo es una sociedad floja, es una sociedad que no quiere, no quiere esforzarse por nada, quiere que todo se lo solucione el gobierno, que todo se lo solucione el otro, ¿no? Pero nosotros, chicos, realmente tenemos que combatir eso. Espiritualmente hay algo muy poderoso que se está metiendo aún en nosotros y que nos está haciendo que nuestro carácter también vaya como tomando estos vicios de lo que está pasando en la sociedad y estamos cada vez más flojos y Dios me está hablando este tiempo de que Él no quiere que nosotros, los cristianos, nos volvamos flojos y este es nuestro desafío, si nosotros queremos hacer cambios reales en la vida de las personas, si queremos cambios reales en la vida de nuestra sociedad, de nuestro entorno, de todo lo que hacemos, chicos, hay que hacer un esfuerzo mucho más allá de lo que nosotros podemos entender e incluso en lo que nosotros creemos que podemos hacer, ¿no? porque yo yo conozco mi cuerpo, yo no voy a venir a Total Fit, nunca vendré a Total Fit, porque yo conozco mi cuerpo, que nos vemos y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.